Vale, yo solo estoy esperando a que sea verdad lo que dijo ese tifo ahí en Twitch antier creo que fue 400 de EP y si eso soy yo Pero oye Yo creo que tengo el mouse más lento que ese man aún igual Porque el ajuste de juego yo lo tengo en 0. Atención Unечатamiento Unечатamiento ¿Cómo es así? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!